¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Stay Off The Key. El primero. Y diréis, Pablo, me estás volviendo loco con la subida de vídeos. Primero me subes el 2, empiezas una historia, luego la reinicias porque se te... por los fails que te pasaron, no sé qué. ¿Qué está pasando? Cuéntame. A ver, gente. El Stay Off The Key 2 es una puta mierda. A ver, no, está bien, ¿vale? Está bien, tiene sus cosas que... A ver, es una puta mierda porque el 1 es mejor que el 2, ¿vale? Por eso el 2 es una puta mierda prácticamente. ¿Vale? El online ha salido bastante mal y luego el mundo no tiene historia dentro de lo que cabe y es todo muy monótono y muy rutinario. Por lo que al final, en 2-3 horas, te acabas de aburrir haciendo todo el rato lo mismo. Le he dedicado al Stay Off The Key 2 cerca de 20 horas, ¿eh? Posiblemente. Así que, ojito, sé de lo que hablo. Sé bastante lo que hablo. He llegado a cambiarme, o sea, he llegado a pillar dos bases de 3.000... Bueno, he llegado a tener más de 10.000 puntos de experiencia, de influencia. O sea que, ojito, ¿vale? Ojito. Pero bueno, estamos aquí en este pedazo de juego, Stay Off The Key, que ya lo traje una vez al canal y por desgracia abandoné la serie porque, bueno, se me cracheó y demás. Me he comprado la versión del juego del año y tal, la cual, como veis, la calidad es 1080 a tope. Yo lo estoy jugando en 4K, por cierto. Y madre mía, madre mía, lo vamos a gozar un montón. ¿Por qué? Porque este juego tiene historia. Una historia que, bueno, tampoco es que sea la mejor del mundo, pero es interesante. Así que, vamos a ello. Espero que os mole. Y, ojito, porque esta serie sí, 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 de verdad que se queda y, por cierto, estará también editada. Habrá algunos cortecitos para que tampoco, pues, yo qué sé, si tengo que registrar una casa, pues no la voy a registrar. La registro una vez, dos para enseñarlo y ya luego las otras veces, pues, no la registro todo el rato para no perder mucho tiempo, sino que hago un cortecito y ya está. Bien, vamos a iniciar, obviamente, una nueva partida. Creo que he cambiado las opciones y demás correctamente. Y vamos a ello, en serio, este juego es la leche. No sé si habrá mucho corte en este vídeo. Es más, me voy a poner el crono. Bueno, no hace falta realmente porque me cago en panini, ya lo veo. Espero que no pase nada. ¡Ojito! ¡Hay que ayudar! ¡Muere! ¡Madre mía! Fijaos cómo se ve el juego. Fijaos cómo se ve. Eso seguro. Vale. Vale, ok, este es el tutorial, igual que en Stay of Decay 2, pues, hubo un tutorial. Este sería el tutorial, el cual nunca se va a poder saltar. Gráficamente se ve estupendamente, o sea, se ve prácticamente igual, idéntico que el 2. Sobre todo en esta versión que se ve todavía más pulida que la primera. Al menos gráficamente lo veo mucho mejor porque yo lo estoy jugando en 4K. Muy bien. Vosotros lo estáis viendo en 1080, por supuesto, a no ser que la resolución que hayáis puesto en... ¡Uy! ¿Y estas sombras? En el móvil o en lo que sea, pues, pues, sea inferior, ¿no? Pero de máxima está en 1080. Bien. Tenemos lo típico. Mira, tenemos un voltereta. Tenemos la C, que es para agacharse, como ya sabemos. Tenemos luego la Q. ¿Y por qué las sombras? ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué pasa esto con las sombras, tronco? ¿Y este tío es tonto o qué? Vale, vamos a reventarle. Si el compañero lo agarra, pues, como veis... A ver, ¿qué le pasa a la...? Como veis, no lo he probado antes de comenzar a grabar. Atención, a la izquierda. ¿Cómo que izquierda? A este, ¿no? Toma, chaval. Madre mía. Las animaciones están también muy bien. Lo que no están muy bien son las sombras, ¿no? Por lo que parece. Bueno, todo esto lo intentaré corregir. Vamos a reventar aquí a unos cuantos. Venga, venga, venga. Ahí está. Qué buen golfista que es. Vámonos. ¡Y! Toma rodillazo, chaval. Es que esto, bestia. Ahora, el segundo está bien también, pero es que... Es que vamos a ver... A ver, aquí igual se nos está yendo un poco la flapa, ¿no? Vale, parece que los gráficos los voy a tener que poner al mínimo porque resulta que parece que hay un bug o algo así extraño, el cual, pues, te joroba completamente. Fijaos el empujón que le ha pegado como empujón. Cuidadito por aquí detrás. A este me lo voy a cargar ya. O no. Se la carga aquí el compañero. Toma rodillazo. Vale, perfecto. Vale, como veis ya van mejor las sombras y demás. A ver, está en baja calidad. Entre comillas porque tampoco es que... Yo la verdad es que tampoco es que lo vea que está muchísimo peor que antes. Ahora está en mínimo de gráficos y antes estaba en ultra. Vosotros lo veis diferente porque lo de las moscas y demás también es igual de asqueroso. No sé, yo lo veo exactamente igual, prácticamente. Igual las sombras un poquito menos definidas o lo que sea, pero existen las sombras. O sea que, no sé, yo lo veo bien. Vale, parece que tenemos que ir a la estación esta forestal. Así a priori. Y bueno, hay unos cuantos zombies por aquí. ¿Cómo llegamos? Mira, por aquí hay una zona. A ver, vamos a reventar a este tío. Toma ya. Ahí está. Perfecto. Espero que se esté escuchando correctamente, la verdad. Si no, pues en el siguiente capítulo lo retocaré y todo el rollo, ¿no? Como siempre hago. Vale, igual debería cambiar un poquito la sensibilidad del ratón. No lo sé, en fin. A ver, la E para abrir. Eh, oprime LMB. LMB, chaval, yo eso... ¿Puede alguien decirme qué diablos está pasando? Lo que sucede es que aquí hay más de lo que me esperaba. Tenemos que peinar el resto de las cabañas en busca de supervivientes. Pero tengo gente herida a la que tender. Está bien, veremos qué podemos hacer. ¿Lo haremos? Te lo agradezco. Hay una torre de agua ahí atrás que tiene una buena vista del camping. Puede que convenga subir primero allá y echar una vista. Un vistacito. Coge lo que necesite y ten cuidado ahí fuera. Muy bien, pues... Vamos a pillar lo que necesitemos. Nos dan un logro. Porque, como digo, me he comprado la edición esta. Que me ha costado como cinco pavetes. Seis, seis y pico, casi siete. ¿Y qué podemos pillar? Podemos pillar balas, influencia no disponible. ¿Vale? Importante. Como veis, es todo prácticamente muy similar. Mira, esto sí que puedo pillarlo. ¿O no? Oprime tab... Ah, vale. Para ir cambiando. Mira, ¿esto lo puedo pillar? No. ¿Cómo pillo las cosas? A lo mejor... Ah, mira, con la Q. Con la Q, creo, ¿no? Con la Q, sí, gente. Con la Q. Vale, pues... Pues bien. Aquí no tengo influencia, ¿ok? Vale, tomar diez. Eh, tomar con espacio. Vale, también. Vale, 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 vale. Ya veo por dónde vas. Y aquí, para almacenar, puedo almacenar con espacio del tirón. De uno en uno. O de diez en diez. Que sería lo suyo. Vale, más o menos lo entiendo. Muy bien, pues... Ya está. Tampoco es que necesiten muchas cosas. Ha dicho que por ahí detrás tenemos un mapa con la M. Fijaos cómo es el mapa. Es muy parecido al... Al... Al State of the Key 2, por supuesto. Y, por cierto, decir que está mucho más guapo. Porque esto es como una especie de guía turística o algo así. Que ya... Ya estaba en... O sea, que Mario... Mario Odyssey prácticamente se copió de este juego, ¿eh? De la idea. Prácticamente, entre comillas, ¿no? Y, bueno, pues tenemos que ir a estos puntos. En serio, esta serie sí que de verdad que se queda. No va a haber... Espero que no haya ningún problema. Tenemos que ir a la torre de agua para escalarla y así poder visualizar todo el terreno un poquito. Si corremos, lo veis que las animaciones, todo es prácticamente similar. Lo bueno es que ahora yo el juego lo estoy jugando en 4K. Y la verdad es que eso es, pues, un gusto, ¿no? Un gusto tremendo. Porque el juego este lo jugué yo en 720, o sea... O en 1080, si no me equivoco. Pero en 1080... 1080 mal. Como veis, es exactamente igual, idéntico... Que el 2. O sea, por eso digo que la... No compréis, ¿vale? Si alguien está interesado en comprar el Stay of Decay 2... Que no lo compre. Si quiere probarlo, ok. Pero que no lo compre porque el 1, ya digo que es... No sé si decir mejor... Es que es mejor, coño. ¿Por qué no te aburres tanto? Es que a las pocas horas del 2 ya te aburres. Porque es todo monótono. A no ser que seas muy fan de estar looteando todo el rato... Sin... Sin ningún objetivo aparente que el de sobrevivir, pues... Es un poco coñazo. Aquí al menos tienes que hacer varias cosas. Tienes tareas que hacer. En el segundo título, pues, no. En fin, examinado el sitio... Reconocimiento completado. Oh yeah, ¿vale? Y podemos saludarle. Podemos tirarle también. Vale. Y podemos bajar, por supuestísimo. Ahí está. Como veis que las animaciones son idénticas, gente. Muy bien. Muy bien. Ahora, objetivo. Pues, no lo sé. A ver, en el mapa ahora tenemos marcado... Fijaos, tenemos marcado aquí un coche. Tenemos aquí más coches también. De recursos y tal. Tenemos aquí un interrogante de cabañas en la cresta. Busca supervivientes o sobrevivientes, como dice aquí. Y suministros en las cabañas. Aquí tenemos un baño público. Recursos. Ah, pues no lo sabemos. Vale. Lo suyo creo que sería... Punto de reconocimiento sería pillar el coche, ¿no? Así que vamos a ir a por el coche lo primero. Luego tenemos aquí un campamento. No queda nada. Ok. Y por aquí tenemos disparos lejanos. Investiga la procedencia de los disparos. Como veis, ya me están dando hasta... Me dan bastantes cosas que hacer. O sea, eso está genial. Como veis, estado de la base. De momento, curas. Una. Comida, cero. Bala, cero. Recursos, cero. Y gasolina, cero. Como veis, todo es exactamente igual que en el segundo título. El segundo título pues mejora unas cuantas cosas, ¿eh? En jugabilidad y demás. Hay unas cuantas cosas que... A ver, es que se mejoran, ¿eh? Todo hay que decirlo. Aquí no hay nada. A ver, chaval. ¿Tú qué haces corriendo? Supongo que el arma también se desgasta. Bueno, supongo no. También se desgasta. Y tiene durabilidad. Lo que pasa es que no recuerdo cuánta... Madre mía, qué pedazo de tele, ¿no? Lo que no recuerdo es cuánta durabilidad tiene. Eso hizo mucho ruido, ¿vale? Por ejemplo. Ahí está. Qué buena, compañero. Qué buena. Vámonos. Por aquí creo que me he dejado algo. ¿Qué es esto? Ojito. Que creo que gasolina... Hombre, tiene toda la pinta, ¿no, gente? Cocktail molotov. Ok. Y por aquí hay algún zombie que habrá que reventar. Vale, por aquí no hay nada, creo. No. Venga, compañero. No hay nada. 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 No hay nada que no. Ahí está. No hay nada que reventar. Hacia esta parte que está por detrás Vámonos para allá A ver esos disparos de dónde han salido Y quién, a lo mejor hay alguien que necesita Ayudita Ayudita Vale, bajamos por aquí, me he hecho un poquito de daño Podemos tomarnos Este también se habrá hecho daño Podemos tomarnos los analgésicos, supongo Alguien necesita ayuda Tranquila, ya voy Bueno, igual Igual no necesita mucha ayuda Vámonos A este lo reinventamos Sí señor, como veis se ve bastante bien Bueno pues Ojito porque vienen más Fijaos en la corriente como se intenta Llevar algún cuerpo ¿Qué tal? Compañera Bueno, de momento balas Tengo una solo No me digas que te has quedado Bugueada, por favor En serio, ¿puedo tener más mala suerte En los juegos? A ver, no se habrá quedado bugueada Simplemente que hay un zombie por aquí Que está medio bugueado Y hasta que no nos lo carguemos Pues... Pues como que no, ¿no? ¿Ya? Queda otro por ahí Perfecto Ahora sí Ahora sí Dios mío, ¿estás bien? Quieres decir que Aparte de perderme en el bosque De que me atacan unos psicópatas Aquí lo llaman psicópatas En vez de zombies Pero bueno Entonces ¿Es esto tan malo En todo lugar? Man Espero que no Tenemos algunos survivors En la estación de ranger Que parecen saber Lo que está pasando Pero no tenemos tiempo Para orientación Bueno Entonces Vamos a volver ¿Quieres ir delante? ¿Quieres ir delante? ¿O voy yo? Puedes alternar Entre Maya Y Marcus En la pestaña de comida De tu diario Oprime Para abrir tu diario Y ojito Porque ahora Estamos con Nuestro amigo Marcus Pero aquí está Maya Maya No la abeja La persona esta Que acabamos de rescatar Y con la Q Placa Cambiamos Muy parecido A Bueno Muy parecido ¿No? Prácticamente idéntico A lo que viene siendo El segundo título ¿Vale? Perdonad por las comparaciones Pero es que como acaba de salir Y yo lo he jugado 20 horas Pues Pues eso ¿Por qué no están Pocando a estas personas A un hospital o algo? No sé Fijaos todo lo que tenemos Por aquí Hay un montonazo de cosas Y aquí tenemos Pues los diferentes personajes Y lo que tiene ¿No? Cardio Disparo Sin tontería Ojos de lince Soldado Ojito Ojito con la chica Y luego tenemos A esta chica Con lesión Fisura de costilla Sin arma Cuerpo a cuerpo Sin arma De fuego Y la pobre Está un poquito Mal en todo ¿No? Pero bueno En fin Quitamos esto Y nos largamos Ahora sí que sí A donde Estamos al principio La estación Forestal Así que Vámonos Que nos vamos Como mola este juego En serio Me está encantando Es cierto que el 2 Es más cómodo Quizás De jugar Un poquito Quizás Un poquito Pero bueno En cuanto uno se acostumbre A este La historia Simplemente por todo esto Por desgracia A ver Es que el 2 Tenía una buena historia Al principio Parecía Bueno Al principio Parecía que iba a tener Una buena historia Pero luego Pues Pues no Ya está Liquidado Liquidado Por cierto Podemos O sea El zombie este No deja ningún resto Ni nada ¿No? Vale Ok Pues nada A continuar Y a llegar hasta ahí Tenemos que ir corriendo Bueno Podemos ir como queramos ¿No? Pero en mi caso Voy corriendo Para ganar un poquito De cardio Respiramos un poco Como veis Vamos ahora un poquito Más lento Más lenta A correr Vale Estupendo No la verdad Es que gráficamente Bueno Dejadme en los comentarios Que opináis Del juego Vale Me gustaría saber Vuestra opinión Habéis visto el 2 Y estáis viendo ahora este Por favor Que no me hayan robado Todo lo que había ahí Vale Que cojones Estos no serán los compañeros Que teníamos aquí ¿No? Si Parece que si Es que no los podemos dejar Solo Es que no los podemos dejar Solo De todas formas El dinero ya Como que no Ojo 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 Que se lo comen Se lo comieron Pero vamos a ver Madre mía Costa la misma vida Creía que moría De verdad que quería Que el compañero moría En plan Diciendo Este es inútil No sirve O sea Que ahora Vale O sea Ponedos en la situación De que ellos no han visto Nunca una película De estate zombie Vale No existe Bien Cuando han surgido Los zombies Ellos creen Que son personas Pero que son psicópatas Que están mal de la cabeza Y que nos quieren morder Que pasa Mira ese Que pasa Que claro Ahora mismo se están dando cuenta Que son zombies Gente Ahora se están dando cuenta Vale Esto lo podemos equipar O algo Equipar Si Y esto lo voy a pillar también Con la Q Con la Q Es que es la misma No Imagino Si es la misma Muy bien Pues continuamos Por cierto Aquí seguramente hay Algo más Vale Perfecto Aquí hay algo más Cuidado que están viniendo Todos los zombies Y deberíamos pillar Por ejemplo Estas balas Vale Pues supongo que Si hago así Y me cambio De personaje Es más La chica esta Pues lo que va a hacer Ahora mismo Yo que sé Es pillar Esto Vale Voy a pillar todas Por la E ¿No? Vale Ya está Ok Y ahora Como no me cabe más nada Lo que voy a hacer Es colocar aquí A nuestro amigo Está muerto Ok Y cambiamos Ahí está Mola Y aquí Pues podemos llevar Pues las demás cosas Tenemos dos escopetas Podemos dejar una Por ejemplo Podemos dejar Yo que sé Esta escopeta ¿Cómo se deja? Perdonad que no sepa dejarla Esto lo pillamos Con la E Todo Ahí está Esto también lo voy a pillar ¿Por qué no? Y luego por aquí Cosas que me dejo El hacha Esta por ejemplo La voy a pillar Ahí está Y esto Pues también Esto también sería ¿No? Pero no Bien Y ahora nos vamos Con el otro compañero Que sería este Que está lesionado El pobre Ha pillado Vale Vale Y no podemos Vale, vale, vale Buena, buena amiga Buena Vale, no podemos Llevarnos Al Al compañero este Por cierto El arma esta Está ya un poco mal Así que Lo que sí que podemos hacer Es dejar esta arma ¿Dónde está el arma esta Que estoy usando? Por cierto Aquí está Que no la veía La dejamos Fuera Y pillamos Pues lo importante Que es esto Y también Esto otro Y creo que ya estaría Las bengalas Las voy a pillar Que tengo espacio Y ya está Muy bien Y tenemos todo Todo y todo Todo y todo Vale Ahora Vale Bueno, pues Nos cuentan un poquito Su historia, ¿no? Ya estamos viendo Que es del Del ejército Y tal Como veis Tenemos diferentes Animaciones Eso está genial Vale Vamos a ver Si podemos Pillar ya el coche Porque molaría Bastante No sé No sé Creo que Nos vamos a ir a la ciudad Y intentamos encontrar Alguien Si O O O O O Bueno, yo Me tomé un poco de El chico de la gente Tal vez que podemos Alguien Alguien En ese Ed, ¿por qué Ficaste eso? No sé Si me hubiera Si él tenía un radio Debería que hay alguien 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 Entonces, ¿verdad? Un chico de la gente Y esperas Que los amigos Nos ayuden ¿Quién dice que son sus amigos? O sea, quizás no les gustó el tipo. ¿Papá? ¿Papá, estás ahí? ¡Papá, madre mía! ¿Vale? ¿Consejo? No sé qué ponía con la E. Pero bueno, este me lo cargo del tirón. ¡Maletero! ¡Ojito! ¡Maletero! Fijaos el espacio, tiene 3 y 3, 6. Madre mía, y me revienta. Perfecto. Vale, me gustaría pillar lo que viene siendo el vehículo. ¡Ah! Ahora me deja, vale. Es que no me dejaba por eso. Porque la misión todavía estaba... O sea, que... Todavía estábamos en plan modo historia. Vale, pues voy a dejar, por ejemplo... Mira, voy a dejar... Yo qué sé, estas vengalas las dejo. Voy a dejar también, ya de paso... Voy a dejar también esto, con la E. Voy a dejar también... Esto. Ok, y prácticamente con eso ya... Ya está más o menos bien. La escopeta también la puedo dejar. La voy a dejar, y yo qué sé, las balas estas... Que como no las tengo... O sea, no tengo arma para esas balas de momento... Pues las puedo dejar. Y aquí nos vamos ya. ¡Oh yeah! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Madre mía, estupendo. Vale, objetivo ahora mismo. Tenemos que ir a la iglesia, ¿no? La cual está aquí. Igual deberíamos, ya de paso, ya que estamos por aquí... Irnos a esta zona e investigarla. ¿No? Yo... yo pienso. Por cierto, la conducción es bastante buena, ¿eh? El... Perfecto. A ver lo que nos dura el coche. Porque recuerdo que los coches no duraban nada... Si no los usabas bien. Igual que en el otro juego. Así que, bueno. Y además, aquí con tantos árboles y demás... Podemos tener algunos problemas. Por otra parte, también tenemos la gasolina. Que no recuerdo... Como podemos ver dónde está la gasolina. Pero bueno. Podemos ir por aquí. Ok. Vale, tengo que aprender a... Vale, a derrapar con el espacio. Ok, perfecto. Y aquí hay unos cuartos de baño. Que aquí debería haber cosas... Interesantes. El motor del juego... El motor del juego. Digo, el motor del coche hará que... Obviamente me escuchen los zombis, creo, ¿eh? Si no me equivoco. Toma. ¿Habéis visto? Si lo empujamos contra las paredes... Pues mola un huevo. Por cierto, la T era para la linternita. Estos olirán solos, supongo. Y por aquí, pues, parece que no tenemos nada, ¿no? Realmente. No, no parece. Pero... No era esta la única zona. Había otra parte por aquí detrás, ¿no? Sí. Hola. ¿Hay alguien por ahí? No. Qué asco, tío. Ahí hay un zombi, tío. A mí no me... Fastidies, colega. Ahí hay un zombi, pero parece que los cuartos de baño, pues, no se pueden abrir, ¿no? ¡Ey! Esto, chaval, qué susto. ¿Dónde ha salido? Bueno, en fin. Nos largamos de aquí porque parece que no hay nada, ¿no? Hola. Buenos días. Genial. No, en serio. O sea, no se puede... No se puede abrir. Supuestamente aquí en los cuartos de baño hay como un... Algo. No sé. El zombi ese que había ahí, o me parecía que había uno, como que ha salido. Y aquí no hay nada. No sé. Un poco extraño. Vamos a dar un rodeo de todas formas. Amigo mío, es que mira, aquí hay otra puerta, colegui. Claro, claro, claro. Ay. Si en el mapa te ponen que hay cosas, es que hay cosas. Y punto. Vale. Analgésicos. Nos vienen muy bien los analgésicos, porque como muramos, morimos. O sea, que... Ojito con ellos. No sé cuánto curan, por eso estoy esperando a... A ver, compañero. Ahí está, aparta. Por eso estoy esperando a que me quiten un poquito más de salud para aprovecharlo lo máximo, ¿no? Muy bien. Pues vámonos. No, vámonos de qué, Pablo. Vámonos de qué. Si aquí hay otra zona, ¿no? Creo que sí. Aquí hay más cositas. La verdad es que da todo esto bastante asco. Fijaos que aquí hay más zonas. Y aquí también. Pues lo dicho, vamos a investigar todo eso. Supongo que a lo mejor hago un micro corte. O igual, ¿no? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Como es el primer episodio, pues no sé si dejarlo o no. Pero bueno. Como digo, voy a hacer cortes. Eso está clarísimo. Vale, hay unos... O sea, hay muchas veces que hay bandadas de zombies que se agrupan un montón. Y como veis, algunos corren bastante, ¿eh? Así que, ojito con ello. En fin, vamos a pasar por este puente, el cual nos lleva... Vale, igual pasar, pasar, no. Además, me suena, me suena, gente, me suena, de que la primera vez que subí el juego... Porque, a ver... No, 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 no. A ver, tenemos que dejar el coche en alguna zona, ¿no? No mejoro, ¿ves? Vale, sí, por aquí se puede ir. Yo creo que el primer capítulo que hice... Si no me equivoco, eh... Intenté ir por el puente en plan muy loco. O sea, pero muy, muy loco. Y me caí con el coche, con el coche y todo. O sea, loquísimo. Vale, vamos a ver... Si por aquí se puede ir a... A subir hacia algún sitio, que parece que no. Es que no quiero dejar el coche. No quiero dejar el coche. Parece que por aquí se puede ir tampoco. Vale, pues entonces quizás haya que ir hacia delante, ¿no? Iría hacia el norte, sur, este... Oeste... Vale, o sea, que el vehículo... Fijaos cómo está el vehículo, está echando humo. Porque los zombies se los cargan. Así que, ojito con eso. Vale, y no sé si hay equip de reparaciones en este juego. Me parece que no. Vamos a pillar esto. Voy a pillar todo lo que pueda. Voy a dejar... Esto ahora, fuera. Y me voy a colocar... Esto, muy bien. Vamos a pillar... Por cierto, esto si lo pillo, vale. Es que como no sale amarillo aquí, pues me... Pues no lo sabía, ¿no? Que... Que es lo que hacía. Vale, voy a cambiarme un momentito de personaje. Vamos a ir con Maya. Eh... ¿Cómo es? Tu inventario está lleno, sí, pero... Quiero cambiarme a Maya, amigo. La página de comunidad muestra información sobre tal. Vale, pues parece que no puedo cambiarme, por desgracia. No sé muy bien por qué. Igual es por algo... 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 Por algo será, ¿no? Vale. Esto, mira. Esto lo voy a usar. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo uso estas cosas? Con la E, ¿no? Con... Esto tampoco. Con la Q, tampoco. Con la F, creo que era. Analgésico, fijaos cómo va subiendo la vida. No sé si subirá mucho, ¿no? No, no sube tanto, ¿eh? No sube tanto. En fin, hablando de subir... Tenemos que subir por aquí. A trepar. Y tenemos que llegar. Por desgracia, abandonamos el vehículo. Qué lástima, tío. Qué lástima el abandonar el vehículo. Pero bueno. Misión cumplida. Escapar. Qué lástima. 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 Bien, ojito hacia donde hay que ir Obviamente voy a ir primero a esta zona El capítulo este pues es un poquito largo Pero supongo que con algunos cortes y demás Pues será más corto Fijaos que aquí tenemos otro vehículo Un vehículo que obviamente será más Más rápido Pero que tendrá un Un espaciado de maletero Como veis menor Por lo que no me interesa La verdad me interesa mantener estos vehículos Más ligeritos Vamos, 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 corre Ahí está Como veis podemos usar las puertas ¿Vale? Como en el otro juego O sea, es que es idéntico, tío Es que es idéntico Este coche supongo tendría Un maletero también pequeño Ok Como veis Nos están contando Un poquito La historia Nos están contando Un poquito la historia De De que es lo que ha pasado aquí, ¿no? De por qué se están levantando los muertos Que no tiene sentido alguno Ahí está Ahí está Ahí está Un jugón Y perfecto Todo esto me lo voy a tener que leer Porque obviamente jugando en inglés Como yo en inglés no lo Lol Ojito Porque estos son materiales potentes, ¿eh? Vamos a pillar Todo lo que podamos Vamos a abrir por cierto Esto Voy a aprovechar para abrir todo Y aquí tenemos recursos Importantes Mira, más recursos Y por aquí vienen Más Amigos Madre mía Ha pillado un poquito, ¿no? Y esta chica también Toma ya Vale, por aquí tenemos otro barril Vamos a intentar Abrirlo Y nada encontrado Somos una máquina de matar, ¿eh? A ver, amigo Aparto un poquito Y pisotón en la cabeza Sí, señor Vale, por ahí voy a ir unos cuantos más Supongo que mis compañeros Podrán con ellos Y lo dicho Vamos a dejar cositas Como por ejemplo Esto lo voy a dejar por completo Voy a dejar también esto Voy a dejar Bueno, esto igual no debería dejarlo Lo voy a pillar Y voy a dejar también Yo que sé Esto, ¿no? Porque nos sobra ahora mismo Y estas balas también Y esto también Y esto también Perfecto Nos queda un espacio todavía Y ahora lo que vamos a hacer Es pillar Todo Madre mía Hablando de pillar Venga, venga Arrematadlo ahí Ahí está Sí, señor ¿Lo veis? O sea Es que incluso la IA Está mejor Que en el Stay of the K2 Os lo digo en serio Perfectísimo Vale, pues lo dicho Vamos a rebuscar Las zonas que me he dejado Por ejemplo esta Que por cierto Ya no salen Ya no salen En plan que tinas Así que Con Ey, abrir forzando ¿Cómo que abrir forzando? Tomar Tomar No puedo tomar Tengo que forzar ¿No? Vale Y esto es lo que había Amigo No, no lo pillo No lo pillo No lo pillo Creo que lo hemos hecho mal ¿Eh, gente? Creo que lo hemos hecho mal Igual que me pasó a mí Al principio Del juego Del Stay of the K2 Vale Por aquí no hay nada Y había otra zona ¿Era esta? No Había otra cosa Que me he dejado Pero claro Ahora no lo sé Aquí ya no podemos Utilizarlo Vale Me he dejado algo Y no sé qué es Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí Por aquí Vale, brilla Más o menos brilla ¿No? Bueno Pues me lo aparecía a mí solo ¿No? Lo he flipado un poquito Pues no sé No sé qué me he dejado Por cierto Se está haciendo de noche Me lo parece a mí Está atardeciendo, gente Vale A ver cómo Pasamos por aquí No hay ninguna puerta Igual tenemos que destruirlo Con el coche ¿No? Podemos tirar las vallas Quizás Yo creo que sí Lo que no sé Si estas vallas Están bien Supongo que debería haber Una puerta por aquí Aquí está Madre mía Por aquí no podemos ir Y por esta zona Sí que tiene que haber algo Vamos Ahí está No hay nadie por aquí Genial Sí, sí, sí Sí que hay alguien Escucho gruñidos Vamos Por aquí nada Y por aquí nada Vale Pues No hay más nada Todo para Para eso Para nada En fin Vámonos con el coche Y vámonos a la iglesia Bueno A la iglesia Ya no sé si es a la iglesia O a otra base Lo que sé Es que nos vamos De aquí Del tirón Aquí hay más zonas Así que por qué no Voy a aprovechar Para limpiarlas Y demás Ya que aquí Pues no hemos encontrado Prácticamente nada ¿No? De recursos Vale Por aquí a la izquierda Parece que está la zona Pero no estoy seguro Fijaos Un camión Otro coche más por ahí Lo cual mola Vale Y la zona está por aquí A la derecha Vale Cuidadito Lol No he visto El La rama Joder Ahí está Nos lo cargamos Y nos lo cargamos Genial Como veis El coche Nos Nos ayuda Por cierto Ahí tenemos Otro coche Pero este maletero Pues también será pequeño Supongo Así que no nos interesa Me cago Apartad No 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 Corro Me cago en panini Habéis visto La vida que quitan O sea que Ojito con ello Hay que pillarle El tranquillo Al juego Como veis Es fácil Si se hace con calma Pero Pero también te Uy Me toma sin querer Los analgésicos Tío Quería poner la La linternita Y le he dado la F En vez de la T Me he equivocado Vale pues aquí no hay nada Tío Hemos venido para nada A esta zona A ver amiga Quítate Y En esta otra parte Pues hay un coche Pero ya está No hay más nada Que nos interese Realmente O sea que Hemos venido Para nada Nivel de cardio Tres Buenísima Hay gente que aparca A ruido Pues yo en este juego Más o menos Soy así Me cago en todo Objetivo Madre Mía Ya iremos A las otras zonas Supongo que iré Yo también Vale tengo que ir Aquí Justamente Aquí Así que venga Vamos para allá Cuidado con los Árboles Madre mía Con los Y con los Baches También Nada Cuidadito Cuidadito Vale Ya nos podemos Largar Si señor Ahora si que si Nos vamos Directamente A esa especie De Pues de iglesia O algo Fijaos el puente Que tenemos Eso que es un vehículo Está bien el vehículo No 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 lo parece Si 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 que parece que está bien Es más Es el mismo vehículo Así que Podremos ir a por ese vehículo Tenemos que recordar Que hay un vehículo Ahí en la En el puente En el puente No me perdonen En el túnel Y ahí tenemos Otro vehículo Que este vehículo Ojito Porque igual Es más Potente Todoterreno Es una Si 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 Este mola Tenemos también Seis espacios Así que podemos Pillarlo Porque no Vamos a pillarlo A ver si no se pelean Por el sitio Venga venga Vamos Nada tío Amiga ¿Quieres pillar ya? ¿Quieres Venir ya Para acá? Gracias Por tu colaboración Muy bien Si señor Y me dan algún logro más Mira Un coche de policía Gasolinera Importante Y por aquí A la izquierda Tenemos lo que viene siendo Ya nuestra Casa Y además me acuerdo de Me cago en Todo lo que hable Me acuerdo de esta casa Y por cierto Ese coche es todo rápido Lo que pasa es que Creo que de maltero Tiene dos Despacio Pero es muy muy rápido Aquí podemos dejar Si no me equivoco Como dos vehículos Si esto está Esto está hecho Una mierda Gente No sé por qué Nos abre la puerta Si podemos Entrar por los otros lados Espero que esto No esté bugueado Pues nada Visita guiada Que nos va a hacer La chica esta Lily Podemos pasar por aquí O sea que esto Esto está hecho Una puta mierda Gente Ahí hay un zombie Ah no Es una persona Que está muy mal Vale Ok Aquí tenemos una base Que tiene bastantes Suministros Pero el problema Es que esto Está bugueado Seguro ¿No? Yo por aquí Puedo ir No, no Puedo ir por aquí O sea No entiendo No entiendo Supongo que tendremos Que gastarnos Vale Supongo que nos enseñarán Ahora Cómo realizar las cosas Usando la radio Para coordinar a todos Joder Estoy cansado La siguiente Es la cocina Sam Es nuestra unoficial En el jardín Increíble La cocina Bueno Hay solo Mucho Que alguien Puede hacer Con supe Y rindas Seriosamente La regla número uno Toda la comida Queda aquí Y queda Seguida No crees Cómo Rats Seguen En las cosas O sea Nos aprendimos Lo aprendimos Por las malas Y tanto Si la verdad Es que hay pocas camas Si Pero mi padre Es un carpintero Y dice Que podíamos construir Como una sala de dormitorio O algo Para obtener más espacio ¿Cuántas personas Tienes aquí? Creo que Has conocido A casi todos Excepto A mi hermano Y a mi padre Están Están Scouting Para Suplices Creo Y no He oído De ellos En un tiempo El padre Y el hermano Creo que han muerto ¿No? Porque eran los De los guardias forestal Así que Es lo que hay Vale ¿Y qué hacemos ahora? Volver a la zona de misión No, no, no Si estoy en la zona de misión Amigo Pasear con Lily ¿Pasear con Lily? Molaría poder andar Caminar Y no trotar A ver A ver Esta zona Como refugio Y demás Ahora mismo Está mal Mira No quería decir esto Delante de tu amigo Pero la fiebre Es mala señal En especial Después de una mordida ¿No? El pastor Will Va a intentar Que Doc Hanson Venga Ok Ok Si se llega a eso Yo prometo Alan Va a cuidarlo A la cabeza A la cabeza Antes de que se vuelve Es para la mejor Dios Lily Él no es un cabello ¿No te entiendes? Nosotros no hicimos Lo que hicimos No podemos Estar con esto No más No más Necesitamos Medina Aquí De acuerdo No puedes Estar con ¿No te entiendes? No No puede Estar con Eso es ¿No? Bien Conozco ¿No? 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 Si ¿No? 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 No agarres nada que no te hayas ganado, y de ahí la influencia, seguramente. Gana influencia al completar misiones, reunir suministro y defender tu base. No estoy segura de cuánto tiempo puedo llorar, Alanen. Muy bien, pues eso, el tiempo corre, gente, el tiempo corre bastante. Y, por cierto, la luz, vale, la luz se enciende, pero no se ve aquí, igual es por los efectos gráficos. Intentaré para el próximo capítulo corregir ese efecto gráfico y también si el audio no está del todo bien, si mi voz se escucha muy flojo o se escucha muy fuerte o lo que sea, ¿no? Para ponerlo más acorde. Si es que falla algo, claro. Y, bueno, pues podemos aquí pillar algo, lo que pasa es que nos dejan solo algunas cosillas. Todo o no, porque como veis necesitamos influencia 1. O sea, tenemos 50 de influencia que nos cuesta... Es como el dinero, nosotros tenemos 50 de dinero y ya está. Esto nos gustaría 6 de dinero y todo el rollo. Así que, bueno, ojito, ¿esto es un silenciador o me lo parece a mí? ¿Esto qué es? Silenciador hecho a mano. Ok, y por aquí tenemos café, cóctel molotov y una mochila que es pequeña, ¿vale? Creía que era grande. No nos interesa una pequeña. Así que, bueno, de momento estamos bastante bien. Sí que podemos dejar las cosas. Por ejemplo, uy, 75 de influencia, ¿no? Si lo almacenamos... ¿Y esto cuánto es? Esto 5, vale. Vamos a almacenar barra de hierro. Y fijaos que tenemos 125 ahora. Amigo, qué guapo. Qué guapo. Estos son 15. Pues la barra de hierro da bastante, ¿no? Y esto da 5 solo. Ok, bueno, en fin, no sé muy bien cómo va esto del todo. Espero que os haya gustado, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Espero que luego cuando comience el próximo capítulo y tal, las vallas y demás estén desbugueadas. Espero que haya sido simplemente un bug. O a lo mejor haya... O a lo mejor sea algo gráfico. No lo sé, no lo sé. Pero lo dicho, si veo, gente, si veo que el juego este no va bien o lo que sea, yo paso de todo y me descargo el Stay of Decay 1. O sea, pero sin ser el juego del año, que eso me iba perfecto siempre, sin ningún tipo de bug ni nada. Y el problema es que, bueno, perdí los datos guardados, ¿vale? Eso fue... No sé si fue por el juego, si fue por mi culpa por formatear el ordenador. No me acuerdo por qué fue. Pero, en fin, que no pude continuar la partida. Así que, nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. En serio, este juego sí que está muy, muy bien. Yo no me lo he pasado, pero sí que llegué a... No sé, llegué a lo que llegaremos nosotros en el capítulo cuarto o quinto, ¿vale? Llegué a conseguir una pedazo de base. Y ahí se me jodió todo. Pero, bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado, como siempre. Un saludo y hasta más ver. Adiós. No. No.